Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo reordenar la miniatura de la barra de tareas con el botón izquierdo del mouse. Tenemos que ir a esta página. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Es gratuita. Tiene versión portable. Le damos a download y empieza la descarga de un ejecutable que tenemos que instalar. Luego elegimos si versión portable o versión instalable. En la descripción del vídeo dejaré un enlace donde enseño la instalación. Aquí no lo voy a decir. Es muy fácil. Me la salto. Vamos a ir a abrir el programa. Vamos a ir a explore. Buscamos talbar thumbnail reorder. Perdónenme inglés. Details. Le damos a install. Aceptar e instalar. Tardará unos segundos. Ya lo tenemos. Antes de nada aquí podemos desactivar rápidamente el mod que acabamos de instalar. Remover. Luego lo desinstalas. Y tendremos que darle otra vez a install. Vamos a entrar a setting para ver algunas opciones. Bueno, en este caso no tiene opciones. Así que vamos directamente a ver si funciona. Tengo el explorador de archivos. Y tengo tres ventanas abiertas. Vamos a intentar poner la del escritorio a la izquierda. Perfecto. Es con el botón izquierdo de ratón pulsado. A la descarga la pongo al final. Perfecto. Funciona muy bien. Pues nada más. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo. Que tengan un buen día. Chao, chao.